Soy técnico de vía. Mi trabajo consiste en realizar inspecciones ferroviarias. Las dificultades con las que normalmente nos encontramos son que tenemos grandes desplazamientos, que tenemos que realizarlas en ausencia de circulación de trenes y en otras ocasiones no podemos acceder a los elementos que queremos inspeccionar por no ser accesibles. Pero todo esto va a cambiar. Gracias.